En Estados Unidos, el socialismo está de moda otra vez. El socialismo democrático es la escuela de los niños públicos. Es nuestro sistema de viajes intercambio. Es los investigadores y científicos que pagaron con nuestras tasas. Podemos hacer mejor cuando lo hacemos juntos. ¿En serio? Yo sé tal vez un poco mejor. Porque yo soy de Guatemala. He visto el impacto del socialismo. Mi padre escapó de Cuba y mi abuelo sufrió el comunismo soviético en Hungría antes de escapar. Desde niña aprendí que el socialismo no sirve. Crecí burlándome de él. Pero la socialdemocracia sonaba bien. Me hacía sentido que el gobierno se encargara de la economía. Pero luego vi al socialismo fracasar en toda América Latina. Aprendí que cada vez que un país implementaba el camino socialista, siempre fracasaba. Como la constitución de Cuba requiere... Cuando Castro entró al poder, la gente estaba feliz. Aplaudían. Él iba a ayudar a los pobres y a hacer a todos iguales. Pero el revolucionario no es comunismo. ¿Y el resultado? Sailing for freedom aboard an old green Chevy truck. Cientos de miles huyeron como balseros de Cuba. Aquí, en la pequeña Habana, en Miami, los cubanos que escaparon están ansiosos por recordar a las personas lo mala que se volvió la vida en Cuba. El padre de este hombre era un doctor. Mi padre tenía que vender carne ilegal a su ambulancia en Cuba. Porque el gobierno no le pagaría suficiente. Los médicos cubanos son menos de 1% de los médicos americanos. No ves ningún futuro. Todo está estagnado. La salud, la educación, ahora mismo, están en ruines. Yo le digo a Venezuela y mis amigos venezolanos, que nos acercamos a ustedes. ¡Esta es la hora del pueblo bolivariano! Venezuela no escuchó. Siguieron a Hugo Chávez hacia el camino socialista. De las grandes riquezas que hay que distribuirlas por igual, de manera equitativa. Las promesas de Chávez también impresionaron a las celebridades de Hollywood. Un hombre fascinante. Este es usted y Hugo Chávez. ¡Oh, Michael Moore! ¡Michael Moore! ¿De verdad? ¡Vamos! Él dice, él dice, me ayuda a escribir mi palabra. Chávez hizo promesas generosas. Pero cuando ya no había más dinero para gastar, el gobierno simplemente imprimió más. Esto causó inflación. Una inflación de un millón por ciento. Ahora, un pollo cuesta esta cantidad de bolívares. Venezuela tiene la más alta inflación del mundo. Cuando los negocios intentaron subir los precios para poder sobrevivir la inflación, el gobierno se los quitó expropiándolos. ¡Por Dios! ¡Algo de corazón! Eso es lo que le están haciendo a este pobre hombre. ¡Vamos! Pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Chávez expropió miles de propiedades. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. Miles de miles de propiedades. Simplemente se los arrebató a sus dueños. Aún así, a muchos venezolanos eso les gustó. Pero el gobierno, arrebatando negocios privados, ocasionó la escasez de casi todo. ¿Por qué dejaste tu país? Es como el apocalipsis. No hay comida, no medicina. ¿Cómo se siente cuando ves otros países con los mismos errores que Cuba ha hecho durante las últimas décadas? ¡Terrible! Michelle Ibarra escapó de Cuba y dice que Venezuela debió haber aprendido del fracaso cubano. Las personas en otros países en Latinoamérica, ellos se culparán a cualquier otro que se culpó al socialismo. Escandinavia es ahora visto como un éxito socialista. Hasta personas que han sido encarceladas en Venezuela, como Francisco Márquez, dicen que En Escandinavia, las empresas privadas están permitidas y se las deja trabajar en libertad. Los gobiernos ni siquiera imponen un salario mínimo. En el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, los países escandinavos tienen una alta puntuación de derechos de propiedad y de libertad de empresa. Sí, existe un enorme Estado benefactor, pero esos beneficios son pagados por empresas que prosperan en libertad. Pero son tanto los políticos estadounidenses que aseguran que Dinamarca es un paraíso socialista, que el primer ministro danés se vio motivado a hablar las cosas claras. Entonces, si Escandinavia no es socialista, ¿dónde ha funcionado el socialismo? En ningún lado. ¿Por qué dirías a los americanos que le gustan la idea del socialismo y lo apoyan aquí? Yo diría que deberían despertar. No necesitas el gobierno para dictar cómo vivir tu vida, cuánto dinero deberías hacer, cómo deberías ser tratada o cuánto deberías pagar. Si bien, creo que las tasas todavía son un poco altas aquí, pero es lo mejor que tenemos en todo el mundo. Ponte a pensar en esto la próxima vez que escuches a Michael Moore y a cualquier celebridad alabando el socialismo. El socialismo destruye economías, destruye vidas. Y además mata. En mi próximo video te mostraré por qué bajo el socialismo la violencia es inevitable. ¡Gracias!